Hola mi gente preciosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, así como yo me encuentro. Miren gente, me acabo de levantar, son las 6 de la mañana con 4 minutos. Bueno mi gente linda. Ahorita voy a un lugar que ya hace tiempo visité este lugar y pues hoy he decidido ir nuevamente. Gente, voy a ir a visitar a los abuelitos, voy a ir al manglar, a la isla del cajete, voy a ir a visitar los abuelitos, pero todos hemos disfrutado algo que tanto me gusta cocinar a mí. La visita ha disfrutado y pues hoy les toca a los abuelitos disfrutar, pero voy para Cara Sucia, voy a ir de compras y salud. Y después vamos a ir gente, solo creo que va a ir Don Nelson y yo. Y vamos a ir a ver a los abuelitos, así que ahorita voy a ir a Cara Sucia a comprar las cositas que les voy a llevar, porque les quiero ir a cocinar, gente. Así que voy a ir más tarde. Uy, yo siento que las pepas las ando hinchadas, gente. Mira, mira, los ojos verán lo que soy, sí, de aquí. Bueno, me voy para Cara Sucia. Mire gente, ya estoy aquí en Cara Sucia, pero estoy viendo que está súper, súper, súper solo, miren, miren. Miren, pero yo voy para el mercado, para el mercado sí tengo que hallar lo que busco. Ahí voy, Cheleto. Bueno, gente, ya estoy aquí. Voy a ir a buscar lo que quiero. Miren los pescaditos. Miren qué ricos pescaditos sí hay. Ah, buena mañana. ¿Para qué quieres volver? Milagro que está bastante solo. Y pues hoy es domingo, qué raro. Qué raro que está bastante solo hoy. Porque yo, buenos días, yo cuando venía a vender madrugada, gente. Gente, ya voy a volver a la venta. Me voy a ir a rebuscar con esa mi mercadería. Pero voy a volver. Híjole, no ha venido la muchacha todavía. No ha venido la muchacha a la que le quiero comprar dos gallinitas, gente. ¿Será que no va a venir esta muchacha? Que hoy es domingo. No ha venido. No ha venido. No ha venido. Buenos días. Whisky del otro no tiene, muchacha. No, no. Sáquenme esa cosita. El elotillo. Búsquenme uno ahí, muchachito. Sí, ansiés lo que yo le puse de boja. Pónganme estos dos whiskylitos. Pónganme una cora de olor. Sí, por favor. Ahí está el verro para hacer los pancitos con boja. Rábanos. Me ponen una zanahoria, muchacha, por favor. Si quieres, ya gana. Dios mío, la maté. Vaya, ahí quiero ver qué más me va a poner. Whiskyl, elote. Un dólar de loroco. El ajo del de trenza no tiene. No. No. Ni limón chiquito no tiene. Yo creo que esto es para la sopa, quiero ver olor, para whiskyl. Sí, yo creo que no lo es. Bueno, miren, gente. Gracias. Aquí está la gallinota. Miren qué rica. Hasta mí me puede tomar un poco. Ay, tan chulo. Así me llega. ¿Cuánto sería, amigo? 20 pesos. Más la propina. Chulada. Sí, está chula. Gracias. Solo molletitas por ahí, patillas quizás no me echen. No, no me las voy a, no las vamos a saborear, porque vamos a hacer una sopa algo a la ligera y las patillas salen duritas, a ver. No, 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 no. De verdad. Vaya, amigo, gracias o ella. Ahí les deje la platita. Sí, vaya ahí. Bueno, vaya, gente, ya ayer, gracias a Dios. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos, gracias a Dios. Ya ayer las gallinas. Buenos días. Buen día. Y pues me marcho. Voy a llevar todo listo Para ir a hacer La comidita Solo me faltó gente comprar Las sopitas magia que le pongo Pero aquí creo que está abierto Aquí las voy a comprar Bueno mi gente Aquí estoy ya miren Miren que rico Focé de camarógrafo Miren Miren está abierta también Al fondo están unas grandes Miren gente Me siento bien emocionada Porque Voy a llevar este rico platillo A los abuelitos Miren estos limoncitos Le digo a don Nelson No traje limones Para luego estar Y miren como está mi limoncito Miren Me gusta echarle mucho limon Para que se le vaya el chiquillo Ya cuando yo la vengo a lavar Esto ya está bien Miren mi gente Nosotros tenemos aves aquí Mira ya anda buena Mira Ya anda Anda caminando Es una ave Bastante bien aquí mi gente Aquí a que los baño yo A la vez le gusta que el don Nelson los bañe Fijen con el pajarito Ayer andaba enojada clarinero Porque No lo bañe No lo bañe Aquí los dejamos un ratito Ya está bien lavadita Las dejo un ratito Para que se Agarren el ¿Cómo se llama? El sabor El limon Agarren el limon Y Vamos a lavar Las manuelas Un ratito Nada más Ya compré las verduras Y miren Todavía gente Todavía Chelito Miren Todavía hay a ellos tíos ricos Miren mi gente Hay a ellos tíos tiernos Uy 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 Que pa jodis Ibancito Así que Iban chino Estoy contenta Emocionada Y feliz Porque los abuelitos Se van a poder comer Ese platillo Y yo pensaba Llevarle estas gallinas Para Echar verdad Para que yo las comiera Pero Luego me puse a pensar Todas heladas Las sopas y heladas No dije yo Vamos a ir a cocinar Ya Así que gente Nos vamos a la isla Delca De verdad Voy a llevar Ya esto preparado La verdura Si la voy a pelar allá En lo que las gallinas Están cociendo Voy a pelar la verdura Si no hay lanchas Algo más tierra Encima el agua El estero Aquí ve Nadando Pero de que Vamos a ir a cocinar Primero Dios Vamos a enfocar El jardín Pero ahí hay unos Grandes rótulos Hay unos grandes rótulos Que hay Cocodrilo Y lagarto Vamos a tener ajonjolín Don Canet No hombre Ahí está bien bonita Mire gente Ya vamos a tener ajonjolín Va a poner café Va a poner café Dele pues Miren que rico Miren El ajonjolín Se acuerdan del ajonjolín Cuando usted Y su papá Hacían ajonjolín Mira aquí Aquí ha nacido Y ha nacido Otra mata Allá adelante ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Estos oquitos Que me hicieran Suspirar Ay, ay, ay Chele Mira Meloncito No me chele Aquí el único palo Que veo Que no me quiere prosperar Es este gente Le vamos a una verguiada Creo yo Porque dicen Que hay que pijar Estos palos Hay que darle una pijada Para que se pongan planchado Bien bonito Esta cual Está bonito Sí, bien bonito Está Sí, pues Miren como está De cholos Esto Esto lo vamos a Trasplantar Hoy que viene El invierno El invierno Gente Es Tan bello Mi jardincito Como lo amo I love you Forever I love you I love you Mi amor Miren Echa rochita Ay, qué lindo Cómo amo Cómo amo Mi casa Amo Este lugar Que Dios Me ha regalado Gente hermosa Como les digo Estoy feliz Agradecida con Dios Y Por eso El día de hoy Gente Tomé la decisión De ir a visitar Los abuelitos De la isla ¿Verdad? Así que Voy a ir a cocinarles A ellos Y vamos a pasar Un rato juntos Primeramente Dios Que los encontremos Bien ¿Verdad? Porque ya tenemos Bastante Que no los voy a visitar Miren Yo pensaba Llevarle unas cobijitas Pero ese cara sucia Todo estaba cerrado Gente Toto Los únicos lugares Que estaban Eran De ropa usada Que estaban abiertos Pero no tenían Cobija Yo quiero llevarle Unas cobijitas Pero volveré Gente Volveré Volveré Miren Miren Aquí están Mis mamacitas Miren Carnuditas ¿Ves? Y aquí están Los sabrosos Hay un tío Miren Gente Bueno gente Voy a lavar Las gallinas Las voy a meter En un guacal Y la voy a llevar Ya lista Y le grabo Más adelante Ahí está El canecho Guardando Está Vámonos Vámonos Lleves el agua Bueno gente Hoy si nos va El café de Freddy Que lo hice yo Ahí está Descánsemelo Le llevamos Vaya Vaya Sí Aquí llevamos un café Ya no lo tomó usted Va Para los tres Vamos a tomarlo Entonces este café Para que no nos dé la panza Vaya gente Ya vamos aquí Miren Aquí llevo Aquí lo llevo Aquí Vaya ¿Me cuidaba el enano? Aquí llevo gente Este Las gallinas La verdura Y vamos un café Para el motorista Para don Nelson Y para mí Porque no hemos tomado café No hemos tomado café Chele Mañaneamos Pero miren Rapidito Viene ya el gran Sola Entonces Se me olvidó Echarme bronceador Y mis cachetes De nuega Se me olvidó Otra vez Que habíamos Terminado Por allá Viene el canecho 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 Lo va a llevar El El esposo De la tía Gaby Porque Este El primo Huicho No pudo En esta ocasión Voy bañada En sudor Chele Ujale No ha salido Todavía Canecho Yo pensé Que ahí venía Mire gente Vamos bañaditos En sudor Ya Y está temprano Hoy si le agradezco El aire A este primo Postizo Porque A veces El aire Siento que me marea Pero así como Vengo ahorita De muerta Hay hasta Canecho Guardando Los Chunches Atrás Ya vamos gente Hacer esa rica Sopa Para los abuelitos Nos vamos a echar Un almuercito Con ellos Por allá Compré dos gallinas Para disfrutar ¿Verdad? Don Canecho El motorista Y yo ¿Qué es la tortilla? No No Sí, tiene miedo No, yo le digo ¿En qué se va a ir? En un cayuco No mami En un cayuco No, como los cayuco En chiquitos Peligroso Si, la quiere La hipota Cuando no me tiene Me quiere Cuando me tiene No me quiere Por cualquier cosa Vaya bien protegida A las horas Uno huyendo Sale Me chale Chele Que calor Omechale Ya nos vamos Ya nos vamos Me voy Pero me llevo Todo lo que te ofrecí Si un día Dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas En la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era Quien te acariciaba La gaviota? Ay, rico Bueno, mi gente Les vamos a grabar Más adelante Miren, gente Aquí vamos tomando Cabecito Ahí salió Ahí estamos, mi gente Aquí está Que han hecho Que han hecho Que han hecho Vestidos de rojo pálido Ahí estamos, mi gente Ahí salió La esposa Del primo Freddy La tía Gaby Con una tarra De café Yo había hecho Uno, verdad Para tomar Un poquito de calor Y platanito Platanito frito Miren Aquí hay platanito También, miren Esa mujer Ama a su esposo Con un puño Ah, no Azúcar Saliviris Saliviris Así que Disfrutando Un rico Café Sí, viris Y vamos contentos Bueno, yo voy bien contentos Yo sé que todos van contentos Porque Vamos a ir a visitar Los abuelitos Y vamos a compartir Con ellos un rato Como les digo Confiando en Dios Que se encuentren bien ¿Verdad? Fíjense que Ayer estaba hablando yo Con un primo Por cierto Un saludito para Elmer Nazario Mazariego Magaña Alias el Chacalón Chacalón Saltamonte De Sielvaboso Miren Ese bicho Desde chiquitillo Le dijo Pistola Nos íbamos a agarrar Ponche Y yo les decía No le hagan bulla A Chayito Le decíamos nosotros No le hagan bulla A Chayito Porque Él está pequeño Y no se puede cruzar Nadando ¿Cómo se llama? El Sajón El Sajón El Sajón Miren Calladito Nos íbamos Pero ese bicho Tenía un olfato Gente que Adelante Nos estaba esperando Y en la entrada De la manglera En la entrada De la manglera Nos estaba esperando Digo El maicello Y a quien le tocaba Todo era a mí Porque como yo Era la más mayor De todo Entonces yo era La que cargaba Con esa criatura En el lomo A veces me escapaba Ahogar yo Por andarlo en el lomo A él ¿Verdad? Entonces Con él Anduvimos en la manglera Oye Es un hombre Pero en ese tiempo Él era un cipotío Ya no recuerde De pobre Bien Ayer estoy hablando Con el baboso Y le digo yo Este Bueno Él está hablando Y él me dice No has ido A visitar A los señores De la isla Porque ya Íbamos a la isla Allá a comer coco Y todo ¿Verdad? Punchar Y me dice Él no ha ido Fíjate que no Pero creo que mañana Me voy a lanzar Le digo Tengo ganas De ir a ver a los señores Ah Qué bueno Me dice Porque Pues nosotros Nos acordamos De que los señores Nos regalaban agüita Cualquier cosita Cuando íbamos allá Y entonces Este Le digo Voy a ir mañana Y hice el viaje Pues Y miren Hoy me mañanía Comprar las gallinitas Los preparos Y este Y le hablé Al mentado Canecho Canecho Anoche Yo El champulín colorado Le hablé Y le digo yo Don Canecho Fíjense que quiero Quiero ir allá A tal lugar ¿Crees que vamos? Vamos Ok Yo creo que hay tiempo Le digo Vamos Yo nunca Yo nunca Me dejes que esté alentado Nunca me dicen No estoy hombre Siempre Así que aquí vamos Todos juntos Aquí estamos Aquí estamos Porque aquí nos usa la vida Quería otro pasito Así que Vamos Vamos con todo Al carrito Lo vamos a dejar por ahí Y nos vamos a ir A un cayuquito Gente Porque este Hoy no nos vamos a ir En En lancha grande Bueno Depende Lo que nos cobren Yo lo que voy a hacer Miren 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 que nos cobren ¿Verdad? Porque hay unos que cobran barato Otros que cobran caro Pues yo no sé Que tan Tan difícil está eso ¿Verdad? Porque hemos ido una vez Pero esa vez Un lindo amigo Pago el viaje Y todo Entonces ahora Nos vamos a ir Por otra área Y esperamos llegar Con bien Así que Los amo Y les bravo Más adelante Miren gente Que bonita Se ve la calle Miren Miren que Chulala Chulala Ya van a ver El río Por aquí está el río Ya se lo puedo Comerar El río Cuanto Cuanto Yo te vine De mi tierra En Salvador Gente Pero el río Está seco Chele Miren Miren Este es el río Ajá Han tapado Han hecho presa Miren 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 Lástima No porque yo Hace tiempo Vine a darme Una escapadita Por aquí Con Con El alma herida El alma herida Destruzado Con un dolor Dentro De mi Te juro Corazón Que no es Falta de amor Pero es Mejor Así Un día Recordarás Que lo hice Por tu bien Ay 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 Papayito Yo le cancio Estaba cantando La Vicente Bueno mi gente Es un río Evoluto Un río Evoluto Ya vamos aquí Miren Miren que Aquí está bonita La calle Pero más adelante No hombre Chelito Más adelante Les digo Que lo rebotan Las quijadas La trompeta Chelito Pero vamos En el debido De la barra De Santiago Vamos Para la isla Del cajete A ver Los abuelitos A disfrutar Con ello Mi gente linda Bueno mi gente Llegamos A la barra De Santiago Vamos a ir A buscar El cayuco Lancha Cayuco Lo que sea Bicicleta Con motor Lo que encontremos Pero desde que llegamos Donde los abuelos Llegamos Miren Ya llegamos Al desvío De la barra Camarón Camarón Rico Camarón Camarón En el fondo Vamos a ver Cuántos nos van a comprar Estos chicos Ay Hijo de la mía Está seco Hoy valimos Pepa Queremos ir a ver Allá a la isla Donde están los señores De la isla Creo yo Que viven dos señores Solos Pero está seco Se puede cruzar Y este ¿Cuánto me cobran? Fíjense que yo Tendría que irme Dejar y atraer Porque vamos a cocinar Algo Así le sale Pocadito Porque así ya le salen 50 Estamos Aquí estamos Ya con algunos